Creo que uno viene a compartir, viene a disfrutar de esto que nos dan a los forasteros pescadores, a los que venimos de lejos, que venimos con una ilusión de sacar ese tesoro que tenemos, que nos da nuestro río Paraná, nuestra naturaleza, de poder sacar y tener ese surubí y devolverlo, que creo que nos tiene que hacer a todos muy conscientes de que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, tenemos que cuidar nuestro río Paraná. Es producto que nos hace vibrar, pero que genera puestos de trabajo a cabañeros, a empresarios, que mueve el comercio, que mueve el turismo y que realmente proyecta hacia adelante que podemos dejar a las futuras generaciones este trofeo, esta hermosa especie que realmente es nuestro surubí y es nuestro río Paraná, que quiero que todos seamos conscientes de ellos, que cuidemos la limpieza, que no contaminemos el río Paraná. Es realmente maravilloso poder tenerlo todos los años. Por eso, para mí, más allá de todo ello, quiero agradecerles porque me hacen sentir, cuando estoy acá con amigos, me hacen sentir un gollano más y para mí me llena de orgullo. Es la primera vez en mucho tiempo que la Comisión Municipal de Pesca, con la organización, da un superávit de 41 millones de pesos y hace que se mejore este escenario, que hace que se reinvierta, que cada vez esté mejor, que la pesca cada vez sea más grande y que realmente sentimos que es un mundial. Tiene que ver con una buena administración. Sé que muchas veces esa administración es compleja y que nos gusta tener por ahí las fiestas gratis, pero tener una entrada, tener la posibilidad de una pequeña entrada hace de que nosotros podamos seguir mejorando. Estoy invirtiendo, como gobierno de la provincia de Corrientes, estamos invirtiendo, perdón, 110 millones de pesos. Espero que sea suficiente, espero que sea administrado peso por peso, que es como tenemos que invertir en esta fiesta, y espero que el escenario y el anfiteatro siga mejorando. Así que felicitaciones a Mariano, felicitaciones a la Municipalidad de Goya, porque cada vez lo están haciendo mejor. Y nos llenan de orgullo a todos los correntinos. Me causó desazón cuando se comenzó a desmoronar la costanera de Goya. Y mucha preocupación. Nunca supimos cuánto más podíamos aguantar. Y el gobierno de la provincia ha comenzado inmediatamente a invertir recursos en la ciudad de Goya. Hemos invertido ya cerca de 800 camiones, las bateas de piedra para proteger a nuestra costanera. Con voladura de piedra, con una inversión cercana a los 1.400 millones de pesos. Pero el compromiso del gobierno de la provincia es hacer una costanera para los goyanos, para los correntinos, que la puedan disfrutar, que la puedan proteger y que puedan dar seguridad. No teman, nosotros no nos vamos a ir a ningún lado. El compromiso es con corrientes, nos vamos a quedar en corrientes, pero vamos a trabajar para construir una Argentina más justa, mirando al interior y con más federalismo. Por eso yo les digo a los queridos goyanos, sigamos así, sigamos asumiendo los desafíos. Gobernar lo que implica es superar los desafíos. Y creo que juntos lo estamos haciendo. Superarnos, trabajar juntos, organizar, mancomunar, empujar y ser servidores públicos. Así que de esta manera dejo inaugurado formalmente el 46 Mundial de Pesca del Suruí. Muchas gracias. De esta manera en modo suruí, miradolada, duele de las palabras del señor gobernador, declarando abierta la 46ª edición de la fiesta nacional del Suruí. Y con la canción emblema, la 2ª de Roque Correa, ese esco largo llano que supo traducir en verso y en música el alma de Goya y esta convocatoria que congrega al universo para vivir en Goya, una fiesta que solamente en la 2ª ciudad de la provincia de Corrientes, primera ciudad del interior provincial, se puede vivir.